La detección de determinados compuestos químicos en nuestro organismo resulta fundamental para la prevención y el tratamiento de numerosas enfermedades. Es el caso del óxido nítrico, molécula implicada en procesos cardiovasculares, neurológicos y del sistema inmunitario, entre otros. El desarrollo de un nuevo compuesto por parte de investigadores de la Universitat Jaume I de Castellón permitirá detectar la presencia de óxido nítrico de forma más selectiva y eficiente. Lo que se ha hecho ha sido desarrollar una familia de moléculas, que son sensores o sondas fluorescentes, para óxido nítrico. El óxido nítrico es una especie química muy relevante desde el punto de vista biológico, biomédico, puesto que está implicada en muchos procesos, en muchos sistemas, por ejemplo, a nivel neurológico, cardiovascular, inmune, etc. Básicamente lo que hacen las sondas es reaccionar con óxido nítrico y provocar un aumento de fluorescencia. Este avance presenta interesantes aplicaciones para la industria médica y farmacéutica, dado que el óxido nítrico está implicado en diversos procesos de la bioquímica celular. Por tanto, está relacionado con patologías asociadas a ellos, como por ejemplo cáncer, Alzheimer, Parkinson y trastornos inmunitarios, entre otras. El nuevo compuesto desarrollado mejora la sensibilidad y la selectividad respecto a los utilizados hasta la fecha. Las tres principales ventajas que tienen las sondas desarrolladas son su gran sensibilidad, dado que reaccionan con cantidades mínimas de óxido nítrico. Por otro lado, la gran selectividad, dado que no reaccionan con otros interferentes. Y finalmente, y muy importante, la facilidad de síntesis y purificación que tienen estos sistemas. Una vez finalizada la fase de laboratorio para la síntesis y caracterización de estos compuestos, el grupo de investigación está buscando socios industriales a los que transferir las moléculas para su explotación comercial o con los que investigar y desarrollar conjuntamente aplicaciones. Gracias. 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 Gracias.